El Centro Comercial Abierto, Urense Centro, celebraba esta tarde su Asamblea General. Piden que la ciudad disponga de una iluminación y una dinamización de las calles durante la campaña de Navidad, de acorde con la importancia de estas fechas para el comercio, y para eso quieren la implicación de las instituciones locales. Los responsables del centro también pidieron a los comerciantes que se impliquen en la decoración de sus escaparates y en el ambiente navideño de sus comercios. En la Asamblea también se puso de manifiesto la renovación que se está realizando del nuevo sitio web, con una página más moderna, renovación de la venta online, una app para móviles o la creación de un blog multisectorial de moda y de tendencias.